Quiero que hagas una bulla Todo un día comenzó con una negra compañía El universo lo sabía que saldría en cacería Oculto en el concreto bajo todo este sistema Si voy juntando fuerzas para hundir ya mis dilemas Y no fueron claros, no supieron explicarse Porque la vida es perra y bella al manifestarse Un hombre en proceso, obligación es querer escaparse Mientras un niño es perra y sueña en puro afeitarse Te lo dije en mi pasión, que recorre mi sentido Represento mi nación, que no tiran al olvido Y no olvido mi vocación, yo Y ser responsable es similista cuando salen Son cortantes como sable One flow en tu cráneo, palgas uno a uno En la mano pa' matarte a cancazos Así que hagan su lado con tu estilo sacado Realidades de la cosa que ande y siempre asustado Y que despierte la selva Y que nadie la detenga Que prendan esa hierba pa' sacarlo un problema Y que despierte la selva Y que nadie la detenga Que se prenda esa hierba Quiero que hagan una bulla Quiero que hagan una bulla Quiero que hagan una bulla Bulla, bulla, bulla Bulla, bulla Bulla, bulla, bulla Gracias.